¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Hugo Yaskis o a toda la interna del Frente de Todos Contra Todos decir que Alberto Fernández ya está, que ya fue? ¿Qué le queda al resto de los argentinos que se está bancando la peor tragedia económica después del 2001, el peor presidente y vice de la historia? O sea, ¿cómo puede ser que digan esto con tanta impunidad y rosqueando por televisión? Bueno, hace mucho tiempo que hablan de sí mismos, ¿no? Yo veía todos los tapes de la vicepresidenta. No recuerdo en estos cuatro años cuando habló de los argentinos. La mayor parte de sus discursos fueron para la interna, para su loafer, para su causa judicial. En la pandemia creo que habló dos veces de COVID y casi no habló. Es de una... Recién escuchaba también el tape de Daddy Brieva hablando de los pobres. Hablan de argentinos que no conocen. No saben quiénes son los pobres de Argentina. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso que hablan tanto de la igualdad? De la derecha, de la izquierda. Hace 15 años que camino a los barrios, jamás nadie me preguntó por derecha o izquierda. Los pobres son sobrevivientes. Y hoy sobreviven y tratan de sobrevivir más que nunca con este gobierno. Porque al día siguiente no saben si van a poder comprar el pan porque sale 700 pesos. Porque el tranza que les vende droga a sus hijos a una cuadra no lo saca nadie. Porque si se suben al bondi y tienen la suerte de tener una changa que no les va a alcanzar para llegar a fin de mes, no saben si no los matan arriba. Así viven los pobres. ¿Te pensás que pueden pensar en derecha o izquierda? ¿Que de verdad ese es un debate que se van a dar esta noche cuando se vayan a dormir? ¿O van a pensar en por qué los Hugo Yasky de esta vida, amigos de Varadel, hacen que de dos a tres veces por semana, si sus hijos viven en el conurbano, no tengan clase? Y no porque hay paro, ¿eh? No, porque paro no hay nunca. ¿A vos te hicieron cuantos paros? 62. 62 se hizo Varadel. Cero. Cero. A mí 62, a Axel cero. Pero lo peor es que hacen algo peor que los paros, que es esto que yo te decía. En muchos lugares del conurbano, y yo recorro mucho y sobre todo los barrios pobres, vas y le preguntás a las madres, ¿cuántas veces fue esta semana la escuela? No, dos, tres veces. ¿Por qué? Porque no hay paro, pero un día faltó el auxiliar, otro día el baño no andaba, otro día... Y así. Y la escuela está cerrada, igual. Y no hay pandemia. Y esto pasa, pasa bajo el manto de silencio cómplice. Yo me pregunto, si la gente nos elige y gobernamos, cuando la CGT nos haga el primer paro general, ¿por qué lo va a hacer? Obvio. Lo va a hacer. ¿Cómo va a explicar su silencio cómplice de estos tres años y medio? ¿Cómo va a explicar que se callaron con más del 110% de inflación, y con la caída del salario real, y con el aumento de la pobreza? ¿Cómo todos estos que hoy permanecen del silencio y hacen de cuenta que el gobierno no fue de ellos cuando estuvieron ahí y gobernaron y estuvieron en todas las listas? Porque ya aquí estaba en la lista, ¿eh? En la lista de Alberto y de Cristina. Ese que dice que Alberto ya fue, estaba en la lista y aplaudían todos juntos en los actos. Entonces, ¿cómo le van a explicar a los argentinos ese silencio? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que salgan a la plaza a tirar piedras, a anunciar paros? ¿Cuánto? ¿Y qué van a hacer ustedes cuando eso suceda? Porque parte creo que de la resignación que tenemos los argentinos es que decimos, este gobierno no da para más, no se puede vivir así, el ministro de Economía no da para la cara, ¿viste? La pregunta, Vivi, no es, me parece a mí... No, no, porque lo que uno siente es, bueno, viene la oposición y gobierna. Estos tipos les van a hacer, nos van a hacer la vida imposible. Y eso también nos angustia un montón, porque sabemos que eso va a pasar conociéndolos, como decís vos, los de los paros. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Me gusta como armás la pregunta. ¿Qué vamos a hacer todos? Sí, claro, no por un político que nos salve, ya está, basta. ¿Qué vamos a hacer todos? Tenemos que madurar de una vez por todas. ¿Qué vamos a hacer todos? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nosotros nos vamos a quedar callados? ¿Nosotros nos vamos a quedar impasibles? ¿O nos vamos a movilizar y vamos a mostrar que somos mayoría? ¿Nos vamos a quedar en silencio? ¿O pacíficamente y democráticamente vamos a defender lo que la gente eligió? Y creo que todos tenemos la responsabilidad, porque yo te escuchaba y no puedo estar más de acuerdo. Ayer decía en el Sao Chao, lo que viene no es un gobierno ni de síos ni de científicos, es un gobierno de líderes, pero un gobierno de 47 millones de líderes, no de uno solo. Acá no hay presidente o presidenta que nos salve, y el que le diga eso les miente. Acá no hay salida mágica, ni hay zaraza. Los conejos de la galera se acabaron. Y tenemos que hacer lo que otros países, no de Europa del Norte, no, no, lo que otros países que están al lado nuestro, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, todos 1% o menos de inflación en el último mes. Nosotros, casi 8. La más alta de los últimos 32 años. Y ninguno de esos países hizo nada mágico, ni nada de un día para el otro. Totalmente. Así como en la vida, en un país, las cosas se logran con esfuerzo y trabajo, y con verdad. Y con verdad. Dicen que fuiste la más aplaudida en el foro Yao Yao básicamente por tu empatía. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿De qué le hablaste a los empresarios? Les hablé de esto. Más allá de plantearle cuál era el camino que yo creía que la economía tenía que tomar para salir adelante, más allá de hablarles de la educación. Primero les dije, acá el problema no es únicamente el kirchnerismo. No nos equivoquemos. Nosotros ya ganamos en el 2015. Y con ganar el kirchnerismo no alcanza. Acá hay que cambiar un sistema. Porque en estos 40 años de democracia, y esto es parte de nuestro enojo, nuestra frustración, nuestro hartazgo, conseguimos que no haya más golpes de Estado, pero no conseguimos progreso. Nuestros hijos se quieren ir. Después de 40 años de democracia, más allá de todos los gobiernos, nuestros hijos se quieren ir. Y los que pueden se van. Entonces, esa deuda que tenemos, que tenemos que saldar, requiere un cambio de sistema. No alcanza con cambiar un espacio político. ¿De qué hablo con esto? No le podemos poder ir un esfuerzo más a los argentinos si hay sindicalistas que se reeligen para siempre. Te voy a contar algo. Sindicalistas ricos y trabajadores pobres. Yo voy a cumplir 50 este año. Cuando yo nací, en 1973, lo elegían a Domingo Petreca, que nadie conoce, como Secretario General de Cementerios. Hace 50 años que el tipo es Secretario General. ¿Podés creer? Increíble. Podés creer toda mi vida. Toda mi vida, el tipo a cargo del sindicato. Y así tantas cosas, empresarios que han vivido con prebendas del Estado y que quieren siempre la ventajita. Y no digo todos, pero una parte claramente. Políticos, ¿qué le vas a pedir? Un esfuerzo a los argentinos con jubilación de privilegio, reelección indefinida, subiendo cargos políticos como hizo Axel Kicillof. Entonces, lo primero, ejemplaridad y cambio del sistema. De eso les hablé. Y lo otro es, no es solamente qué hay que hacer, es cómo se hace. Esta pregunta que vos me hiciste, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a bancarnos cuando nos tiren piedras? Y yo les dije, primero, con verdad, con esto que te digo ahora, verdad, antes, durante y después de la campaña. Sin verdad no se sale. Segundo, con equipo. Y esto tiene que ver con todo lo que vengo diciendo últimamente. El verdadero equipo es el que al día siguiente de la PASO se pone a disposición del que ganó. No importa en qué compitió. Pero cómo están los cegos. No, claro. Están tremendos los cegos ahora. Es entender esto de que no hay uno que resuelva la cosa. Lo tercero es con coraje y diálogo. Porque acá parece o que tenés firmeza y entonces no vas a hablar nunca, o si sos pro diálogo, entonces no tenés firmeza. Haber gobernado más de 17 millones de argentinos, porque eso se aprende gobernando, en el lugar más difícil, siendo mujer, pero no peronista, estando ahí, me enseñó cuándo hay que usar el coraje y cuándo el diálogo. Ahora, Vidal, hace algunos días dijiste que te ibas a tomar hasta fines de abril para decidir si ibas a ser candidata a presidente. Fines de abril es la semana que viene. Ya estamos a 19, faltan muy pocos días. También propusiste en los últimos días que se bajen todas las candidaturas del PRO, algo que no tuvo buena respuesta, porque de hecho no lo hizo nadie. El primero que hizo es Mauricio Macri, después nadie se sumó. Te pregunto, si llegas a dar de baja tu candidatura a presidente que has lanzado, ¿cabe la posibilidad de jugar en la ciudad de Buenos Aires? Primero, como dije, fines de abril será fines de abril. Todavía no estamos a fines de abril y estoy dando un proceso porque además, te soy honesta, no le importa a nadie. Pero no solo no le importa a nadie en mi candidatura, no le importa a la de nadie. Porque hoy la política está dando un debate que no es de la gente. Ni la ciudad, ni la nación, ni la provincia. Igual, perdón, estamos a 19 de abril, podría ser, Javi, un final de abril, ya no podía dar la prisa. No, todavía no. Todavía no y me parece que, sobre todo, la demanda de la gente no me apura. Y mi propuesta o mi idea tenía una... A veces uno dice y defiende una convicción aunque no tenga éxito. Si lo que dije sirvió para que un argentino que me escuchó dijera, ah, pará, se dan cuenta. Se dan cuenta que no le importa a nadie quién va a ser candidato, que la estamos pasando mal. ¿Se dan cuenta todos en Juntos por el Cambio o te estás dando cuenta vos? Yo lo sé y creo que la mayoría sí y yo opuesto siempre al equipo y a Juntos por el Cambio porque creo que es la única alternativa al kirchnerismo que tiene la experiencia y el equipo para gobernar. Porque las recetas mágicas no existen y porque la Argentina necesita un camino que es difícil, pero cuando te escuchaba a vos, la Argentina que yo vi en los más de 60.000 kilómetros que recorrí el último año y medio, es una Argentina que esperanza, a pesar de todo. Es la Argentina de la mujer de más de 70 años que salió a limpiar vidrios. Que aparte tiene esperanza. Que duele verla limpiando vidrios cuando tendría que estar disfrutando de su última etapa en la vida. Totalmente. Duele verla. Pero también genera admiración, ver esa dignidad, esa entereza, ese levantarse todos los días y limpiar su vereda para dejarla limpia. Aparte es una mujer grande que no vive de un plan. Totalmente. Pero esa Argentina, Vivi, es mayoría. Esa Argentina es mayoría. Incluso en muchos barrios donde a veces uno piensa no, estos argentinos viven de un plan. En muchos barrios pobres de la Argentina hay mucha dignidad. Mucha dignidad y mucha pelea en serio. Y quieren otra cosa para sus hijos. Quieren otra cosa. Y yo creo en eso. Y saben que esta política no los va a sacar del narco que se lleva a sus hijos. Que esta política no les va a dar un futuro mejor porque además el relato se cayó a pedazos por más que traten de fingir demencia gobernaron ellos. La verdad es que ayer escuchar que el gobierno nos quiere hacer creer qué degradación, porque primero nos hizo hacer creer que la economía iba mal por culpa de Macri. Después por culpa de la pandemia. La sequía. Después por culpa de la guerra. Después por culpa de la sequía. Y ahora es culpa de un asesor que nadie conoce. ¿No es como el termómetro exacto del nivel de deterioro? Cuando vos le tenés que echar la culpa a un asesor que no toma ninguna decisión y que nadie conoce. Ahora, Vidal... El rey está desnudo y nadie se lo quiere decir. Están todos desnudos. Hacía en Vivi hace un rato en su editorial mostraba el tuit de Malena Galmarini que retuitea en realidad a una economista en el que dan cuenta de que si se va a masa es el final del gobierno. Como si fuera San Martín, ¿no? Bueno, claro, como si fuese un prócer. Más allá de ser un acto de megalomanía, de narcisismo, porque está claro que nadie es imprescindible, muchos menos los responsables de esta crisis. Te pregunto, ¿vos coincidís con el contenido de ese mensaje? ¿Crees que si masa deja al gobierno es el final del gobierno? Yo creo que el final hace rato que lo estamos viviendo. El final es más del 110 de inflación, el final es el 40 de pobreza, el final, ya lo vimos, es un jubilado vendiendo medias. Como hace unos meses atrás vimos que a todos los que movió y poniéndose a llorar. ese es el final. ¿Cuál es el final que estamos esperando? Ya llegó el final. Y lo bueno de los finales es que son el principio de un nuevo comienzo. Y yo estoy profundamente, en el medio de tanto dolor, de tanta angustia, yo estoy profundamente esperanzada con la Argentina. Profundamente esperanzada. Porque sé que los argentinos están llegando al final de un ciclo y van a empezar otros. Me gustaría que nos cuentes por qué estás esperanzada. Me gustaría que nos contagies a muchos argentinos, a los que nos va bien también. Yo no me puedo quejar. Sin embargo, tengo una cierta cuota de resignación. Porque pienso, además, va a ganar la oposición. Pero estos tipos no van a parar, son vengativos, hablan de que va a correr sangre. Uno dice, Dios santo, van a perder, son malos perdedores. Entonces, nos espera un trabajo muy arduo a todos. Pero me gustaría que nos cuentes esa esperanza que vos tenés, María Eugenia. Te podría decir, Vivi, porque tenemos cuatro PBI enterrados en Vaca Muerta, porque un tercio de los unicornios de América Latina son argentinos, porque tenemos una cordillera igual que la de Chile y Chile exporta 17 veces más. Pero esos son datos. Te voy a contar una cosa, la última que vi en mis recorridas. Fui a un pueblito a una localidad chiquita cerca de Paraná que se llama Oro Verde. Ahí hay un chico que se llama Facundo con un equipo, un bioingeniero y un ingeniero mecánico. Mientras estudiaban, tenían una profesora con un hijo con parálisis cerebral. Y ese chiquito, muy chiquito, cuatro o tres años, necesitaba pararse, pero no se puede parar solo, necesita una prótesis que lo pare. Y no había, no conseguía. Y uno de ellos se puso a diseñarla, buscó al herrero del pueblo y así arrancaron. Hoy, tienen un emprendimiento premiado en el mundo. Los invitaron de Estados Unidos, de Europa, de universidades. Los vino a buscar Chile para ver si se quieren ir a vivir allá y desarrollar su empresa allá. Tienen ya la única patente en Argentina. Decidieron quedarse, decidieron no irse a Chile. y tratan de no vender tan caras sus prótesis para que todas las familias las puedan comprar. Y están, recién ahora los tres están en blanco porque les costó un montón de tiempo poder pagarse un sueldo. Y están ahí en Oro Verde, como me dijo uno de ellos, cuando me invitaron del MIT, una superuniversidad en Estados Unidos, para que contáramos lo que hacíamos y ganaron concursos internacionales. Y son un orgullo argentino. me dijo, yo les dije, si yo desde Oro Verde, donde viven 4.000, no me acuerdo cuánta gente, pero muy poquita, estudié acá y pude hacer esto, ¿cómo no se va a poder? Y me dice, me quiero quedar acá y durante mucho tiempo mi ingeniero, me mantuvo mi mujer que es peluquera para poder hacer esto y no le quiero cobrar mucho a las familias porque esta prótesis es en dólares y le venden al mundo, le piden, prótesis de Europa, venden por redes. Y yo digo, esa Argentina, en ellos que tuvieron la oportunidad de estudiar, pero en un barrio pobre con las mujeres que conozco hace 20 años que trabajan en el sur de la ciudad y que pusieron una olla en el 89 con la hiper y pasaron todos los gobiernos y siguen ahí, y siguen ahí recibiendo a los chicos del barrio todas las mañanas. Digo, esa Argentina es la que a mí me esperanza y esa Argentina es la que sé que va a bancar un cambio de verdad y no estoy hablando de un candidato a presidente o de un espacio político, estoy hablando de salir adelante en serio, con verdad, con compromiso. Entonces, yo sé que hay mucha oscuridad, que hay mucha resignación, que hay mucho enojo. Pensemos, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay dos caminos. o lo usamos para destruir todo y para decir es el final, esto ya está, o lo usamos para empezar a construir algo nuevo y yo creo que somos mayoría los que queremos eso. Así que yo, en el medio de tanto dolor que sé que está y que existe, estoy muy esperanzada. La gente tiene mucho miedo cuando ve que no le alcanza para comer, para darle de comer a sus hijos, que el dólar se dispara y que nadie hace nada. Ahora, el amor también te hizo mucho bien, ¿no? Digo, yo te vi siempre, Bárbara, con el que hoy es tu marido, pero el casamiento te puso más bella, te dio como otra seguridad y otra luz, como que recuperaste una luz que no sé si habías perdido en algún momento, ¿te sentís así? ¿Qué pasó con ese casamiento? Bueno, en los cuatro años que fui gobernadora, le fueron el amor después del amor, no muero. ¡Qué lindo! Es el amor después del amor y para mí, para él. Segunda administración. Y en eso, exacto, y en esos cuatro años que fui gobernadora, estuve bastante sola, ¿no? Sola no, porque tenía mi familia, mis hijos, mis padres, mi hermano, mis amigos. Pero es fuerte, estabas tan empoderada en ese momento. Pero en ese momento no podía pensar en mí, no podía pensar si estaba triste, si estaba enojada, si estaba... Tenía una responsabilidad de 17 millones de personas y no me podía dar ningún permiso de flaquear. Después, cuando terminó y los heredores no me eligieron, pude, como, ¿viste cuando te aflojas? Y a veces cuando te aflojas te dejas caer. Y bueno, y Enrique fue como como ese tutor que te vuelve a permitir crecer y volver a encontrarte. Y no tengo duda, pero en la política y en la vida, cuando tenés un lugar donde volver a la noche y alguien que te espera, todo es más fácil. Me encanta. Te cambié la sonrisa. Yo la llamé como se casó y le digo, ay, me encanta, me encanta. Te lo mereces. Gracias. Te lo mereces. Te lo mereces. Y además es como decir vos, llegar a casa después de tanto y estar solo no está tan bueno. Como te dije, fuera del aire te va a pasar a vosotros. La Nación presenta Experiencia Living Distrito Cartier la muestra de diseño y decoración que te invita a descubrir las nuevas tendencias en el único lugar. Te esperamos hasta el 30 de abril en Distrito Cartier Retiro. Adquirí tu ticket en experiencialiving.lanacion.com.ar o en boletería. Estamos en Experiencia Living Distrito Cartier la muestra de diseño y decoración que te invita a descubrir todas las nuevas tendencias en un lugar único ubicado en nada más y en nada menos que en Retiro. Acá te vas a poder encontrar más de 40 espacios para recorrer food trucks, shows en vivo y hasta stands para comprar productos para tu casa. Tenés tiempo de venir hasta el 30 de abril y comprar las entradas desde el sitio de Experiencia Living o acá mismo en la boletería. Date una vuelta por Distrito Cartier e inspirate para dejar tu casa como una revista. Te presentamos los vinos de Conejo Verde Vinos Distintos y Únicos de Valle de Uco Conejo Verde Gentleman Series. Mirá. Vinos de Terroir Extraordinarios del Valle de Uco en Mendoza Conejo Verde Vinos tan únicos como su creador Bueno, venga ¿podemos seguir un poquito más? Tenemos, ahí está, un poquito más. No, te decía que me interesa hablar del amor ya que todas son pálidas. Te decía que te noto totalmente distinta desde que te casaste hasta acá. ¿Te das cuenta vos de eso? ¿Te lo dicen? Yo creo que fue un proceso y sin quitarle mérito a Enrique que ha sido un aporte enorme en mi vida y me ayuda un montón a estar en eje. También fue este viaje de 60.000 kilómetros con los argentinos. De repente y fui a ver a la Argentina que labura, a la Argentina que se levanta temprano. Yo le digo a los madrugadores, a los que arrancan temprano y se acuestan tarde y al día siguiente no pueden pensar si se van a levantar o no. Se levantan de nuevo y a lo mejor hasta están tristes o enojados o angustiados, pero se levantan igual. A esos que la reiman, a la mayoría. Eso me dieron una esperanza, pero me dieron una esperanza las mujeres de las chacras de apóstoles en misiones, ¿no? Que tienen una chacra de 50, de 25 hectáreas y cosechan y tienen un laburo en el pueblo y los fines de semana y cuando termine el día se van a cosechar las chacras.